Muchos seguramente han jugado en la NES, Famicom o Clones, como la Family Game, el clásico 1942, pero también tenías la posibilidad de poder jugar a 1943. Capcom adaptó 1943 a NES y Famicom en 1988. Si bien sigue el mismo diseño que el juego de arcade, incluyen cambios exclusivos de esta versión. En Japón, el juego fue retitulado 1943 The Battle of Valhalla. Esto se hizo debido a la controversia sobre la representación de los japoneses como enemigos. Por la misma razón, todos los nombres de los jefes fueron cambiados a los nombres de los emperadores de Romance de los Tres Reinos y todas las referencias a la armada imperial japonesa fueron eliminadas. Aunque los spray del juego nunca fueron cambiados. La versión estadounidense conserva estos cambios, pero usa el subtítulo original. La principal novedad de esta versión es un sistema de estadística. Antes de empezar el juego, el jugador recibe tres puntos para distribuir en varios parámetros que afectan a la capacidad del avión. Al encontrar diferentes ítems en los escenarios, podes obtener puntos adicionales para distribuir, por lo que aconsejo disparar a barcos e isla. Los parámetros son poder ofensivo, que aumenta la potencia de fuego del barco, poder defensivo, que aumenta la resistencia de la nave a los daños. Nivel de energía, que aumenta el combustible máximo. Arma especial, que desbloquea las distintas armas especiales. Y el límite de tiempo del arma especial, que aumenta la munición del arma especial, ya que tiene un límite. La versión de NES incluye todas las misiones de la versión arcade. Una vez completadas las 16 misiones estándar, una pequeña escena te informará de que la flota con la que has estado luchando era un señuelo. Después de lo cual volverás a jugar algunas misiones antes de completar el juego, lo que suma un total de 24 misiones. A tener en cuenta que aquí no perdemos si nos toca una bala como en el clásico 1942, sino que deberemos cuidar el combustible, por lo que el ítem's POW nos ayuda a mantenerlo. Como también nos dará un arma si lo seguimos golpeando, o si seguimos golpeando más, nos dará más energía o combustible, que el POW normal, por decirlo de alguna manera. Eso sí, si los enemigos nos golpean con sus proyectiles, nos irán sacando combustible o energía. Vamos a encontrarnos diferentes índems, tantos armas especiales, para brindarles mayor potencia, para estirar el tiempo de las armas y también para prolongar el combustible. Bueno gente, espero que les haya gustado y será hasta la próxima. Gracias.